Bueno, ayer me contactaron de la Presidencia de la República para pedir un espacio para el superintendente de bancos. El abogado Amaury Castillo, acabo de hablar con él, dice que, me imagino yo, como reacción a lo que ha ocurrido ayer en la Asamblea de Diputados, me acaba de decir que no puede el día de hoy, porque está en este momento en medio de una reunión, pero que mañana o cualquier otro día, con muchísimo gusto, me imagino que es con el tema del veto este del proyecto 287, que está en la Asamblea, va a segundo debate. Así que quería nada más, por respeto a los oyentes, decirles, aunque no anunciamos que venía él como invitado, pues que íbamos a cumplir con esa petición del Palacio Presidencial, de la Presidencia de la República. Amaury Castillo lo tendremos en otra fecha, porque habría que hablar mucho sobre el tema de lo que está ocurriendo con la banca. Doctor Richter y Rubén Darío, Bueno, el tema aquí es que esta mañana hay muchas noticias acerca de esta situación, y una de ellas es que dice que la suspensión de la ley 287 hasta diciembre, en cuanto a las obligaciones bancarias, está tensando las relaciones entre bancos y clientes, y me imagino que también con el mismo gobierno. ¿Qué opinión le merece a ustedes, señores? Mira, el fondo de este problema, entre los dos, entre el Ejecutivo, el órgano legislativo y la banca, que se manifestó desde el primer día que se iniciaron las, desde el lunes que se iniciaron las sesiones extraordinarias que terminan mañana, y los, bueno, hubo intervenciones de los abogados de diputados muy tensas, muy duras contra los representantes del órgano ejecutivo, entre ellos a Amaury Castillo y también del viceministro Almengor. Bueno, si uno ve el proyecto 287, la ley que ellos aprobaron tiene muchas de las cosas que ya se cumplieron. Tengamos presente, ojo, y esto es lo más importante, esto no es una ley que va a regir, bueno, obviamente regirán parcialmente para el futuro, pero esta es una ley que debía, que comienza a regir el primero de marzo por tres meses. O sea, estamos hablando de marzo, abril y mayo. Ya esa ley, para casi todos los efectos, ya se van a haber cumplido sus efectos. Lo que se requiere, lo que requieren y lo que están pidiendo los diputados es que dicen que si tú vas al banco, y yo escuché ayer al licenciado Berguido, que lo explicó, lo explicó muy bien, pero ellos dicen, lo que alegan es que cada uno, si cada uno tiene que ir al banco a renegociar su préstamo, queda con una gran desventaja el deudor, es decir, el que debe la plata, porque no hay ningún instrumento jurídico que le diga que lo ampare, no hay ninguna obligatoriedad por parte del banco que uno pueda decir, no, es que tú me tienes que ayudar. El banco no está obligado a ayudar a nadie. Yo creo, quiero creer, que los bancos sí quieren ayudar a las personas, que los bancos sí quieren mantener su clientela, que los bancos sí tienen interés en solucionar, porque no van a hacer nada con una cantidad de bienes reposeídos. Pero las personas, lo que están buscando los diputados, y creo que es un reflejo de una aspiración de la ciudadanía, es tener alguna fuerza para ir a negociar con los bancos. Ahora mismo el ciudadano no tiene ninguna fuerza distinta de la buena voluntad que ellos expresaron. Esto es consecuencia, en mi opinión, de la manera un poco engañosa, voy a decirlo claramente, engañosa, como aquel 4 de mayo se hizo el espectáculo en la presidencia, donde estuvieron los líderes de los partidos políticos, la asociación bancaria, el presidente de la república, y firmaron dos documentos. Cuando uno firma dos documentos, uno, el televidente pudo pensar que se estaba firmando un acuerdo, no se estaba firmando ningún acuerdo. Y eso lo aclaró la superintendencia desde el día uno, desde el día uno. Dijo, nosotros no estamos firmando un acuerdo. Nosotros firmamos una declaración unilateral que decía que a partir del 30 de junio, o sea, primero de julio, la próxima semana, estamos dispuestos a llegar a acuerdos con nuestros clientes. Pero, y el presidente firmó un comunicado distinto, digo, decían lo mismo, pero no era un, ni siquiera un comunicado conjunto, ni siquiera un compromiso. Firmaron dos cosas diferentes, pero como lo firmaron en el mismo acto, se pensó que había un acuerdo para prorrogar esto hasta el 31 de diciembre. Y ahora estamos viendo cuando ya se está llegando el momento del 30 de junio y el primero de julio todo el mundo va a tener que, ya la película cambia, entonces ahora estamos en estos apuntes. Señor Múñez, ¿qué opina usted de eso? ¿Les habla de que solamente para clientes afectados por la crisis esta medida se aplicaría? Bueno, es que es la triste realidad, Guillermo, un país bancarizado como Panamá. El cliente es el huevo. Si se cae el huevo, se rompe. Y si le cae encima, también se rompe. Entonces, los dados los tienen los banqueros. Esa explicación que acaba de dar el doctor Richard es real, es verídica, y todos estamos dependiendo de la inteligencia emocional de los banqueros. Que la van a tener, porque si van a tener a toda una clientela geudora, van a cansarse de quitar casas, quitar pintas, apoderarse de empresas, de industrias, de comercios, de locales comerciales. Y ese no es el negocio de un banco viejo. Entonces, yo creo que se va a imponer la buena voluntad que pueda existir de los banqueros. Y la inteligencia emocional que tenga. A ver, estamos en medio de un ambiente de desaliento total. Eso no se puede decir que es un solo sector del país. Todos estamos, la palabra desalentado, me lo permito expresar, pero hay una realidad también, sabemos nosotros que hay gente que puede pagar y hay mucha gente que no puede pagar las letras distintas. Pero esto, hay que alejarlo de la política, Jorge Eduardo, me parece a mí. O sea, alejar la política de este tipo de decisiones desde el punto de vista de no manejarlo nada más políticamente, sino pensando en la realidad nuestra. La condición paupérrima que nos encontramos en nuestra economía, paupérrima y el número de desempleados que se nos viene encima que ya estamos viendo. ¿Qué opinas, Criter, eso? Pero es que la manera como esto ha afectado y sigue afectando a miles de panameños, los que están afectados por los bancos es una mínima parte. Esta ley tiene otras virtudes, llamémoslo así, porque, digamos, afecta también a las cooperativas y a las financieras. Entonces, que no están dentro del acuerdo bancario que se llevó al acuerdo, pues, al anuncio que se hizo el 4 de mayo con la presidencia de la República porque la asociación bancaria solo habla por los bancos, como aplicó ayer muy bien el licenciado Ayrín. Entonces, nosotros estamos ante una realidad de cómo va la gente a lidiar con este problema. ¿Por qué se habló del 30 de junio? Porque nadie supuso que esto iba a durar más allá. Estamos hablando de marzo y lo tiraron hasta finales de junio. Bueno, junio ya eso es, desde aquí a allá esto ha terminado, por lo menos se ha paliado muchísimo. y por supuesto nadie supuso y nadie quería suponer que íbamos a llegar a finales de junio como ya estamos y todavía no hemos llegado o estamos llegando ya ojalá al pico de la pandemia. Panamá está ahora en unos promedios realmente espeluznantes de nuevos contagios. Estamos hablando de promedios de 600, llegamos un día a 800. ayer creo que hubo 500 y tantos pero con muchísimas menos pruebas. Ayer nada más hubo 1.500 pruebas pero otros días ha habido 2.000 pruebas y cada vez que aumentan las pruebas aumentan los contagios. Pero lo cierto es que nos encontramos ante una realidad que nadie previó en marzo y es que esto iba a durar el tiempo que ha durado y ahora vamos a encontrarnos con una ley que en realidad tiene efectos para algo que ya pasó. La ley tiene una vigencia de tres meses contados a partir del 2 de marzo. O sea que ya los efectos de esa ley en alguna manera ya muchos se cumplieron. Otros por ejemplo y cómo se va a manejar. el quit del asunto está hoy es cómo va a manejar la gente este periodo que se este periodo que acaba de terminar. Para muchos es como explicó ayer el licenciado Berguido para la mayor parte de los bancos va a ser prorrogar por tres meses o cuatro meses o cinco meses el periodo del préstamo. Es decir, si antes te faltaban 16 meses para cumplirlo ahora te faltan 20. O sea, añadirle cuatro meses a tu... una postergación y nada más. Lo que están discutiendo los diputados es esos intereses cómo se van a a computar y además qué pasa con otro tipo de préstamos que ellos quisieran ver o que la gente quisiera ver cómo me van a tratar cómo voy a pagar yo estos préstamos porque es que el problema es que no se sabe hoy digamos el 30 de junio muchos panameños no saben si van a tener trabajo en agosto de septiembre en octubre en noviembre en diciembre entonces están como en un limbo y lo que se quiere es tener que la ley les dé alguna garra al al ciudadano al deudor para poder ir con mejores herramientas donde su banquero va a negociar su préstamo. El tema aquí es que puede provocar una merma en la capacidad para prestar recursos suficientes para lo que la anhelada recuperación económica o parte del impacto que puede tener eso tiene más aquí en infoanálisis un programa para la gente inteligente bien amigos nos queda claro que la medida que se vaya a tomar en cuanto al que el proyecto de ley 287 decía que hay que tomar en cuenta que puede mermar la capacidad de los préstamos por parte de la banca para lograr un repunte en la recuperación económica eso que quede claro y lo vamos a tratar después porque el coronavirus en el mundo todavía no hay realmente una respuesta a este fenómeno altamente contagioso pero es un fenómeno social el coronavirus pero en Panamá hay cifras que son diversas en cuanto a área por ejemplo Panamá y Panamá Oeste tienen una incidencia altísima se habla que en otras provincias del interior afortunadamente hasta ahora no se ha dado un repunte de ninguna naturaleza entonces yo creo que vale la pena analizar lo que está ocurriendo ahora mismo voy a buscar los números ahora acerca de cuáles contabilizados aquí en Panamá los casos de coronavirus lo pongo sobre la mesa coronavirus en Panamá hoy a esta hora bueno Guillermo hay cosas cosas reales y que hay que prestarle atención donde más hemos ha metido el Estado publicidad control sanitario reparto de bolsa reparto de dinero en la ciudad capital pero es donde el peor le está yendo no es posible que Los Santos digamos tenga un comportamiento de que tiene días que no hay un solo contagiado detectado peraguas que era uno llegó un momento en que la pandemia llegó a los centros carcelarios donde hubo más de 300 en una cárcel de contagiados pero y llegó a ser el corregimiento cabecera de Santiago el corregimiento con más casos de coronavirus entonces eso llama la atención del comportamiento de la pandemia entonces nosotros tenemos que tener cuidado con el comportamiento que estamos haciendo y yo quisiera tocar un tema aquí porque estamos desmantelando el sistema de salud de Panamá sin querer lo estamos desmantelando la caja de seguro social el centro el complejo hospitalario está desmantelando la maternidad de ese centro hospitalario y la iban a mandar para la 24 de diciembre lo cual era un crimen los médicos se negaban a ir hacia allá porque allá no es que está la población la población está en el centro de la ciudad entonces este tipo de cosas son peligrosas el centro hospitalario ya no va a tener el departamento de psiquiatría allí o sea que es un departamento que en estos días se suicidó un enfermo mental y eso provocó que se tomaran medidas para ponerle verjas de seguridad al área donde está todo este tipo de cosas usted lo está diciendo que sean áreas utilizadas para determinados tratamientos creo que está diciendo usted la clínica especializada de la caja de seguro social la están desmantelando con el punto del coronavirus y eso no es el coronavirus no debe destruir el sistema de salud del coronavirus el ministerio de salud hablando de eso ya vimos que el tema en Pekín se dio de acuerdo a las informaciones internacionales una persona que llegó a un mercado afectada el coronavirus tosió sobre un salmón y eso destapó nuevamente los problemas pero es un tema de control por una parte pero el ministerio de salud está analizando ubicar una serie de puestos de control en Lurunga Arraiján cabecera y alegre esto en Arraiján en la provincia de Paramá esa es una posibilidad de poner controles nuevamente con miras a detenerlo Dr. Ritter detener el contagio bueno es que el el virus está concentrado básicamente es donde mayormente están los los casos en 23 corregimientos de los 680 679 que tiene el el país si uno ve lo que han hecho en en Beijing que es una ciudad inmensa grande ellos no la han cerrado toda pero han cerrado barrios o sea han localizado los sitios de mayor contagio y los han aislado esa es esa es la otra norma que parece estar extendiéndose en todo el mundo de los aislamientos pero mucho más focalizados el Colombia por ejemplo ha implementado un plan que le han puesto PRAS PRAS eso son las siglas de pruebas rastreo aislación y aislamiento selectivo sostenible en el en el en la en el análisis post COVID porque todos los países saben que les va a venir un rebrote aún los que ya lo han lo han eh experimentado saben que esto viene una nueva ola al principio o al al final del verano va a venir una nueva ola de y ya están analizando cómo manejarlo para no tener que cerrar por completo o sea va a ser unas cuarentenas ahora están hablando de cuarentenas parciales de la distribución de los de las jornadas de trabajo de cerrar por días o semanas enteras ciertas empresas y luego permitir que cada país está tratando de inventar algo de acuerdo con su propia estructura económica para ver qué hacer yo no sé para ubicarlo en Panamá si nosotros estamos haciendo eso o estamos todavía improvisando entiendo que el presidente va a anunciar una serie de medidas el primero de julio cuando se reinicien las sesiones de la asamblea pero en lo que se refiere a lo que está refiriéndose Rubén me parece que también en el campo de la salud están haciendo están concentrar en Panamá concentrar en el en el complejo la el coronavirus en otras palabras casi que dedicarlo para no para para que se sepa que todo ese hospital ahora mismo hay un solo piso de ese hospital del que no está que no es coronavirus el resto los otros seis vamos a decir que hay un séptimo piso que está aislado de coronavirus el resto todo hay pacientes de coronavirus ya sea en unidad de cuidados intensivos o semi intensivos o en sala entonces yo no sé si esto obedece Rubén estoy y estoy nada más preguntándome que medidas como esa que parecen sobre el papel tan tan arbitrarias o improvisadas se debe a que alguna recomendación médica a concentrar mejor todo en un solo lado y distribuir el resto de las de las de los servicios que presta la la caja de seguro social como maternidad etcétera hacia otras partes no sé si lo mejor sea la 24 de diciembre tampoco lo sé pero hay tiene que haber alguna razón por la cual han adoptado una actitud que a mí en lo personal también me parece un poco un tanto improvisada y vamos a decir descabellada mandar la maternidad para la 24 de diciembre y además y en la 24 de diciembre es uno de los sitios precisamente donde mayor contagio de coronavirus hay entonces por eso es que como no sea otra vez y esto yo sé que es repetitivo al menos en este programa Guillermo y Rubén es la necesidad de renovar las conferencias de prensa no los no los 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 informes leídos de cuántos contagios y cuántas defunciones hubo sino por qué por eso sería una pregunta por qué se está trasladando esto para allá por qué se están tomando estas medidas que ahora ¿por qué se está desmantelando? Permíteme mira esto volvemos nosotros a lo que ha sido nuestra digamos nuestra posición vertical reanudar las las conferencias de prensa pero solamente para hablar específicamente con los medios de comunicación con los periodistas para que respondan a preguntas y repreguntas cortas repito corta la pregunta corta la respuesta yo creo que eso es importante que el gobierno nacional reconsidere esa medida porque por ejemplo ayer pidieron un informe lo que se llama un informe epidemiológico vamos a ver lo que registra dice que en las últimas eso fue ayer en las últimas 24 horas se habían registrado nueve decesos y 549 casos ok del coronavirus y que elevando las muertes a 457 y los casos a 21.960 y lo voy a poner una medida Uruguay me voy a Uruguay Uruguay ha puesto en marcha una serie de medidas de distanciamiento social usar mascarilla Uruguay registra 849 casos positivos y 24 fallecidos eso es en Uruguay producto de una exigente decisión de que no se den este tipo de contagios o contactos directos yo vi por ejemplo Uruguay y Uruguay yo vi ayer un video ayer porque lo bueno y lo malo de la tecnología hay que verlo pero recato la parte positiva vi un video dos videos de dos fiestas fiestas donde la gente estaba como si estuviéramos en el mes de diciembre del año 2016 o sea una fiesta abierta la gente sin tapabocas etcétera eso también es un reto a sus propias vidas pero lo que es peor todavía a contaminar a más gente ese tipo de cosas creo que se debe ser mira Chile dijo tres años de prisión para los que incumplan las medidas que se han impuesto no sé si esas medidas en Panamá podrían llamarse que violan el derecho no sé dos minutos el ejemplo el ejemplo que dice Uruguay Uruguay tiene más o menos la idéntica es un país que se parece lo más relacionalmente a Panamá igual cantidad de habitantes más o menos el tamaño del territorio y entonces es un buen ejemplo ver los índices de Uruguay comparándolos con por eso habla de cifras algo mal estamos haciendo nosotros porque donde más estamos invirtiendo dinero es en la ciudad de Panamá porque Panamá es un país que tiene demasiada concentración en su ciudad capital nosotros no somos igual a México que tiene distribuida la población en todo Costa Rica o Nicaragua Panamá tiene demasiada concentración en su ciudad capital entonces eso es lo peligroso de la población entonces todo lo que estamos haciendo es una buena medida de decir por qué en Los Santos pasan 10 12 días y no hay un solo contagiado entonces ¿qué están haciendo los santeños de bien? ¿qué están haciendo los veragüenses de mal? en su cárcel hubo 300 contagiados más más que en todo el sistema penal penitenciario de la ciudad de Panamá Guillermo entonces esas son las preguntas que se tienen que hacer y ojalá las conferencias de prensa que estoy de acuerdo que se hagan pero que también los periodistas y los medios sepan preguntar Guillermo por lo que uno puede ser muy complaciente muy complaciente con el gobierno yo creo con mucho respeto por supuesto para efectos prácticos es que si van a utilizar tiempo de televisión para leer un comunicado mejor manden la noticia sin tener que salir nadie en pantalla así de sencillo ¿me explico? y los malas diarios un comunicado y se acabó es un desperdicio del espacio en televisión de los medios electrónicos lo que se está haciendo conferencias de prensa insulsas sin ningún tipo de contenido nada más que una cifra que son tan rígidas que dan tan poca información en términos generales que mejor yo creo que lo hagan de esa manera un comunicado sería suficiente vamos al corte comercial eso es infoanálisis un programa para la gente inteligente bueno amigos ante lo que se llama el calor de los hechos hay que planificar eso es importante en Panamá se perdió un poco la planificación se fue diluyendo un poco exportamos una planificación adecuada únicamente en materia de respuesta al coronavirus y el impacto que ha tenido en otro país sino también en compromisos que tiene el país tanto internos como externos que hay que considerar de cara a que no se ve una respuesta a corto plazo por lo menos en ese sentido señores compromiso que tiene el país por cumplir que requieren tomar decisiones inteligentes y bien pensadas bueno nosotros tenemos el compromiso de que hemos cogido la el compromiso de hacer un juego centroamericano y del Caribe es vieja data eso ya viene de atrás y nosotros lo hemos tenido y tuvimos buena bonita experiencia en el 38 celebramos los primeros juegos que se celebraron en Panamá y después en 1970 en el 38 se hizo la piscina Adán Gordón se hizo el estadio Juan de Moste en Jarosemena eso sirvió para que Panamá creciera deportivamente después en el 70 se hizo el estadio Revolución se hizo la piscina Patria se hizo el velódromo que después se destruyó se hizo el estadio Revolución y el gimnasio Nuevo Panamá en estas circunstancias hay unos Juegos Olímpicos anunciados en Panamá yo creo que Panamá económicamente tiene que definir si vamos a hacer unos Juegos que cada día están perdiendo importancia ya los Juegos porque crecieron mucho como las Olimpiadas ¿qué propone usted? ¿qué propone usted? bueno tenemos que definir si los vamos a hacer o no los vamos a hacer definir tenemos instalaciones que tenemos que terminar me decía un oyente aquí cuando el señor Murgas hablaba el problema el hacinamiento que se da en algunas cárceles pero además de eso el distanciamiento social es importante sobre todo en eventos masivos ¿qué eventos masivos nos esperan? así que nosotros debemos comenzar ya a prepararnos doctor Ritter en su opinión mira en este asunto de los Juegos yo creo tenerte una mala noticia Rubén y es que yo vi que ya están el instituto el PAN Deportes y está saliendo la propaganda en televisión que ya están los tres finalistas de la para definir la mascota de esos Juegos sabes que todos los Juegos regionales o mundiales tienen una mascota y una águila arpía por ejemplo uno es un águila arpía una rana también y el otro es una combinación de rana y águila arpía así es o sea que pareciera Rubén que el gobierno ya tomó la decisión de si hacerlo porque se está gastando un dinero para y para para producir esta esta mascota y luego viene toda la propaganda que hay que hacerlo en base o con 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 la ayuda de esta de esta mascota pero estaba poniendo avisos en todas partes y pidiendo a la gente que vote por uno de los tres modelos una de las tres propuestas para para la para la mascota del de los Juegos Centroamericanos y del Caribe yo yo sé que eso fue un compromiso que adquirió Panamá pero hay una serie de compromisos que se adquieren y que uno tiene después que revaluar sobre todo a la luz de esta de esta pandemia bueno el Japón no va a poder hacer los las olimpiadas que que iba a hacer van a tener que posponerse un año Panamá tiene para creo que es para el 2022 no el 2021 sino el 2022 esta y tenía dispuesto un un presupuesto creo que rondaba los 350 millones de dólares para las instalaciones deportivas y toda la infraestructura que requiere la organización de esos juegos a mi me parece y en eso si coincido plenamente con Rubén que nosotros teníamos que haber revaluado eso y haber dicho con tiempo no lo vamos a hacer o si lo vamos a hacer pareciera que se decidió pero sin una evaluación y sin una sencillamente llevar a cabo un compromiso no hemos sido nosotros eficaces en esto en anunciar con tiempo nuestras medidas el viernes pasado si usted lo recuerda fue que se dijo que el lunes se que se aplazaba una semana la reapertura la reapertura del bloque yo no sé si para mucha gente eso implicaba que el 22 o sea el próximo lunes se abre el bloque 3 pero a estas alturas todavía no se ha dicho con toda certeza se abre el bloque 3 o no se va a abrir el bloque 3 o el lunes voy a anunciar si se abre o no pero ahora mismo ustedes ven en redes sociales la gente llamando a los programas pregunta si hay o no porque por la falta de comunicación yo creo que para más ya podría hoy hoy por ejemplo tomar una decisión si se van a hacer o no los desfiles los desfiles pasos hoy pero tomar decisiones no superfluas o sea tomar decisiones bien pensadas bien estructuradas de tal suerte que sean eficientes tampoco es tomar medidas así a prima vista me parece por supuesto luego de ser meditados pero lo que digo es que se deben anunciar con tiempo yo creo que Panamá puede tomar ya una decisión sobre los desfiles del 3 y 4 de noviembre por ejemplo eso es un evento masivo porque en julio en julio miren en julio comienzan los colegios que no hay que no están siquiera en los colegios no hay clases presenciales a practicar para el 3 de noviembre ¿qué nos gusta nosotros decir desde ahora saben que no hay desfiles el 3 de noviembre o si hay desfiles pero lo que digo es que no nos pueden decir en octubre después que algunas escuelas habrán practicado otros habrán comprado un uniforme no hay no hay puede que incluso los carnavales nosotros podamos estar pensando en una decisión sobre eso a largo plazo miren todo este año por ejemplo todo el año completo se va a jugar en Europa sin público en los estadios bueno el campeonato nacional de Béisbol que viene el próximo año bueno si Rubén pero volvamos a ver el doctor habla de los desfiles patrios antes una opinión de una alta funcionaria una juez dice después del fracaso económico de la JMJ ¿cómo favorecer otro gasto macro como eso de los juegos centroamericanos? totalmente un punto de acuerdo pero voy más lejos voy más lejos déjame nada poner algo a lo que tú un valor agregado miren no únicamente Jorge Eduardo las fiestas patrias por usar el término más coloquial se celebran en casi todas las ciudades del país o sea no únicamente en la capital de la república hay que tomar eso en cuenta se celebran generalmente en las capitales de distritos y varios pueblos del país entonces donde ahí la gente se une para rendirle el oro a la patria así que hay que tomar en consideración la fiesta patria con tiempo a nivel nacional todas las aglomeraciones todos los espectáculos todos los eventos que impiden aglomeración yo creo que nosotros lo podemos lo podemos renunciar o se puede decir mira esta falta de previsión el 22 el lunes se reanudan los términos judiciales para poner una cosa pequeñita pero hoy no se sabe si se va a reanudar el bloque 3 de manera que puede ser que las oficinas profesionales estén cerradas si no abre el bloque 3 el lunes las oficinas profesionales estén abiertas estén cerradas perdón pero los términos judiciales se habrán reanudado la vez pasada que esto ocurrió recuerden el el pleno de la corte suprema de justicia tuvo que hacer un pleno de urgencia el lunes porque el lunes ellos habían anunciado que se reanudaba pero se reanudaban los los términos judiciales pero el gobierno había cerrado continuaba cerrado entonces que nos cuesta hoy es miércoles hoy hoy miércoles todavía no sabemos si el lunes va a reanudarse o se va a abrir el bloque 3 y por lo tanto los términos judiciales o si se van se van a tener que volver a posponer los términos judíos por el crecimiento de la pandemia motivado por el crecimiento de la pandemia que se está dando en los últimos días pero ustedes saben que el presidente de Honduras está contagiado ya están enterados ¿no? él y la esposa y la esposa también el presidente hondureño oiga lo que no puede haber es un comportamiento anodino en cuanto a enfrentar esta realidad en materia del calendario de compromisos nuestros nacionales estoy totalmente de acuerdo pero ver el bosque completo en un árbol fiesta patria está a la vuelta de la esquina estoy de acuerdo Eduardo la nuestra una propuesta la que dice el doctor Ritter es ir pensando con tiempo sin 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 actuar temerariamente por supuesto sino ante la falta de conocimiento de este virus hacia donde va a llevar el país vale la pena tomar en cuenta ese factor porque la gente puede comenzar como dice el doctor Ritter a los muchachos a practicar en las bandas etcétera que es otro riesgo que nos correríamos y hay que verlo cuando se destruyen las bandas y cosas ojo y además daría la sensación de que estamos de verdad privándonos de algunos de algunos asuntos que son muy significativos para los panameños pero que dadas las circunstancias no se pueden hacer yo siempre pongo de ejemplo Mireia Moscoso que es interiorana que es que es santeña pues se dijo por unos casos de antivirus dijo no hay carnavales este año y se acabó y no hubo ahora ahí perdió plata mucha gente porque fue un acto muy sorpresivo y mucha gente había hecho ya inversiones y sabía está bien por eso que nosotros podemos prever y no permitir gastos innecesarios ahora doctor Ritter se está dividiendo la educación pública y diferenciando ostensiblemente con la privada la privada ha dado clases virtuales y muchos la han experimentado en forma exitosa pero no así la pública de ella es un tema estas son cosas que las tenemos que medir pero no estoy viendo al ministerio de educación haciendo nombrando un equipo que pueda dar unos resultados de cómo ha funcionado en la pandemia el sistema educativo privado y el público tenemos que ir nosotros aquí tengo otras disculpas en esta ocasión de la presidencia de la república dice que el señor Amaury Castillo que nos había propuesto por parte de la presidencia venir aquí al programa dice el señor Amaury entró a una reunión a las 7 de la mañana le solicitamos mil disculpas por supuesto que están disculpados lo comprendo por lo que está ocurriendo ahora mismo pero vamos a dejarlo para otra fecha a la señora Amaury Castillo para que vean que Infoanálisis a platicar con ustedes acerca de todo lo que tiene que ver con el despacho a su cargo él como superintendente de banco en Panamá el equipo de Infoanálisis Rubén Darío Murgas Jorge Eduardo Ritter y Guillermo Andrés nos vamos gracias gracias